No lo escuchamos, alcalde. Activar el audio, alcalde. Ahí sí, ahí sí. Parece entonces que tenemos... Ahí sí, ahí sí lo escuchamos fuerte, claro. Sí, perfecto. Yo decía que difícil... Ya, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias, alcalde. Nos gustaría estar hablando de la previa navideña, de un año que ha sido tremendamente complejo, pero estamos impactados con esta noticia que es realmente trágica. O sea, ni en el peor de las pesadillas pudimos imaginar esta balacera que se dio ayer en la plaza de Maipú. Alcalde, ¿qué le pasa a usted cuando primero se entera de esta noticia y segundo, cuando ve que las soluciones que se le ofrecen son más rondas periódicas, cuando sabemos que por ahí no pasa realmente la solución en contra de estos criminales? Es un tema más profundo. Bueno, la verdad es que estamos presenciando un hecho que es tremendamente doloroso para las familias, para la comunidad. Nosotros recordemos que en el mes de agosto del año 2019 incluso tuvimos una matanza aquí en Puente Alto, no sé si tú recuerdas. Sí. Que también justamente producto de un ajuste de cuentas unos delincuentes llegaron a un local tragamonedas y mataron a varias personas de la comuna. Entonces, y la verdad es que a mí, fíjate que yo estoy bastante indignado. O sea, yo diría que estoy muy indignado porque siento que este es un problema sistémico. No tiene que ver solo con los carabineros. Y siento que de alguna manera, como ciudadanos y también como autoridad, a veces nos pasa, vivimos una suerte de compraguevo entre instituciones. Y hay que decirlo claramente. O sea, aquí hay que ponerse los pantalones de una vez por todas y hacer cambios profundos al sistema. Por ejemplo, procesal penal garantista, que hoy día le da hasta un abogado al delincuente y resulta que la víctima que fue abusada, a la que le robaron, le financia al abogado a ese delincuente y queda sin ningún tipo de protección. Entre otras cosas, hemos planteado... Aquí tengo un documento que presentamos en septiembre del 2019 al ministro del Interior de la época, a la subsecretaria, al Ministerio Público, a todas las autoridades de ese momento como Asociación Chilena de Municipalidad y como Municipalidad de Puente Alto, con 12 medidas que lo que buscan es justamente afrontar una serie de situaciones. Primero, la distribución de las dotaciones policiales y los medios logísticos. Es evidente que, por ejemplo, comunas como Maipú, Puente Alto, La Pintana, que no tenemos los recursos de comunas como las del sector oriente y no podemos tener tanto contingente de seguridad ciudadana municipal, debiéramos de tener entonces un aporte mayor de parte de las policías, ¿ya? En cuanto a mayor dotación. Y se da lo inverso. Cada 100.000 habitantes, tú puedes observar que nosotros tenemos menos cantidad de dotaciones policiales. Y es un tema que hemos denunciado por todos los medios. Otro tema que te decía, el tema de la creación de la defensoría de las víctimas. Y así, 12 temas. No sé si les interesa que los enumere, que son temas que nosotros consideramos desde los municipios que son prioritarios. Ahora es un tema que no importa. Mire, un tema fundamental. ¿Cómo es posible que los municipales todavía ni siquiera podamos pedir el carnet de identidad y los guardias municipales que andan en las motos o en las camionetas no puedan ni siquiera tener un gas pimienta para defenderse frente a delincuentes que hoy día andan con este tipo de armamento, incluso muchas veces automático, haciendo de la suya? El narcotráfico es algo que tenemos que enfrentar con fuerza. Tú sabes que en Chile la diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en Colombia. Una de las cosas que hicieron en Colombia para enfrentar el narcotráfico es que los clanes de la droga no pueden disponer del patrimonio de quien fue detenido y no puede comprobar el origen de los bienes que tiene. Que ustedes dan el punto. El origen que no ha habido, obviamente. Lo que pasa es que, alcalde... Entonces, ¿no es posible que en nuestro país...? Lo que estamos hablando, y a mí me gustaría ser súper honesta, y yo agradezco su honestidad, porque me parece que hoy día la autoridad tiene que ser muy en un lenguaje sencillo, simple y con honestidad, con la cual usted está hablando y no todos, lamentablemente, lo han hecho el día de hoy. Y cantar las cosas claritas. Hoy día se acabó el tiempo de adornar la realidad, aunque estemos previo a Navidad, fin de año que ha sido terrible. No, hoy día necesitamos que nos digan las cosas como son. Al pan pan vino vino. Y al narcotráfico no se le va a combatir, quiero decir, con los carabineros o la seguridad ciudadana que pueda tener cada municipalidad. Es un tema mayor a un municipio. Es un tema de Estado. Y es ahí en donde estamos en deuda. Lo que vimos el día de ayer en Maipú, lo que usted recordaba, que era el ajuste de cuenta en contra de la YECA, ¿se acuerda? En su comuna, hace algún tiempo atrás, que salió una cantidad de gente herida que no tenía absolutamente nada que ver también. Estamos hablando de un hecho que ya se debería haber tomado carta en el asunto. Pero parece que la gente tiene de corta memoria y se nos va a olvidar lo que pasó el día de ayer en Maipú y todo va a seguir igual y estas bandas van a seguir operando con sus patrimonios fantásticos sin que nadie se los haya tocado. Acá ya no hay hecho aislado. Lo que no puedo perder es la capacidad de asombro. Pero acá necesitamos que nos hablen las cosas claritas, con honestidad y que se pongan los puntos sobre la IECA. Ya basta de los eufemismos, de que aquí hay un ajuste de cuenta. Oye, pero se está muriendo gente que no tiene nada que ver en esto. Y no depende de ustedes solamente. Pero, Julia, mira, para aclarar, igual decirlo con la misma franqueza, en ese caso se tomaron cartas en el asunto. La PDI logró capturar a los responsables y se pusieron a disposición de la justicia. Sin embargo, una de las medidas que los municipios planteamos al gobierno tiene que ver con las medidas que tienen que ver con las cautelares. Cuando tú observas, por ejemplo, que hay delincuentes que tienen una serie de beneficios y que, en definitiva, siendo incluso un riesgo para la sociedad, se los vuelve a dejar libres. Nosotros hemos planteado la necesidad de hacer modificaciones profundas y que claramente se produzcan algunos cambios. Me falta la hoja, justo la del número 6, por favor, para decir textual lo que hemos pedido. Pero mire, antecedentes con relación a los municipios. Tú sabes que la Contraloría nos obliga a los municipios a sacar los guardias de las plazas. En el caso de Puente Alto, nos obligaron a sacar los guardias de las plazas porque no los podemos contratar por el Código del Trabajo. Tú sabes que hemos pedido que se haga una ley que nos permita contratar guardias para colocar en espacios públicos. ¿Cómo se hace en las comunas que tienen más recursos? Se le da una subvención a los comités de seguridad. ¿Por qué en las Conde, Vitacura, etcétera, y en otras comunas que tienen más recursos pueden tener a veces esas garitas en las calles? Porque es un tercero que contrata al guardia por una subvención que da al municipio. ¿Qué pasa en las comunas con menos recursos? Nos comemos la subvención en cultura, en deporte y se nos acabó la plata. Alcalde, yo entiendo el punto y soy de los que creen que aunque usted ponga un carabinero en cada puerta de sus vecinos o un guardia municipal en cada una de sus plazas, el problema no se acaba. Porque la llave de paso del gas que permite que esto exista, usted lo acaba de mencionar. Es la cantidad de activos, plata, que tienen en el mundo del narcotráfico. Y esa plata, para que la gente sepa en la casa, no es una plata que el tipo anda trayendo en un maletino que la tengan en cuenta corriente. Es plata que se lava en Chile a través de diversas empresas, de distintos rubros. Mire, yo le voy a leer un pequeño extracto y quiero que usted profundice. Un extracto del reportaje de Radio Bio Bio que dice el nuevo narco chileno, bueno, crea sociedades, contrata asesores legales para lavar dinero y se diversifica con el contrabando de cigarrillos procedente de Bolivia. El gran narco ni siquiera ve la droga. El gran narco ni siquiera cobra la droga al entregar la mercadería. El tipo la entrega en consignación y cuando el narco pichiruchi de nuestras poblaciones la vende, después le paga. Y no le paga directo a él, le paga a una sociedad. Entonces, el problema tiene que ver con los activos. Y ese problema en Chile no le hemos puesto el cascabel al gato. Usted lo mencionaba. ¿Cómo le quitamos los activos a los narcotraficantes en Chile? Mira, tú estás tocando e insistes en un tema que me parece crucial. Lo que quiero que tú sepas, que quiero ser súper claro. Aquí hay delincuentes también de cuello y corbata. Ese abogado o ese ingeniero que le está haciendo todos los trámites para justamente ese lavado de dinero, también es corresponsable de la violencia que se vive muchas veces en las poblaciones. Porque lo que he sentido muchas veces es que se estigmatiza a los sectores más pobres. Y resulta que para que las cadenas de poder funcionen, tienen penetración en las instituciones y en sectores donde hay mucho poder. ¿Me entiendes o no? Entonces, terminemos también con la estigmatización. Porque a veces he sentido con mucha injusticia que se le carga la mano a sectores periféricos. Y mira, aquí lo tengo. El tema de las organizaciones criminales en Colombia, lo que se ha hecho es fundamentalmente establecer lo que se denomina la extinción de dominio. Ese es el concepto técnico. Cuando se produjo todo el tema con Escobar, con Pablo Escobar, ¿no es cierto que a mucha gente le gusta ver esto en la televisión y todo? Pero, seamos súper claros, las situaciones que se producen hoy día, que incluso hay mucha gente que se queda tranquila diciendo, ay, que si total se enfrentan entre ellos, se matan entre ellos, es falso. Cuando una banda enfrenta a otra, le hace daño a todo el tejido social que está alrededor y, además, adquiere más poder. ¿Y por qué está enfrentando a esa banda rival? Porque es el único que le hace collera. Significa que el Estado no lo ha enfrentado como corresponde. Porque, si no, el enemigo sería el Estado. Claro. Paola, Tatea, me gustaría escuchar tu visión respecto a este problema del tema de los activos, de lo que plantea el alcalde de Covina respecto de cómo el Estado finalmente se encoge un poquito de hombro y es entre ellos. Pero los que se están enfrentando son puros gatos chicos, digámoslo como es. Los peces, o sea, la ley 20.000, tiene 220.000 personas que han estado en la cárcel. 220.000. Ninguno es un pez gordo. Ninguno. Sí, bueno, efectivamente, la ley 20.000 ya tiene sus años de aplicación y vemos que el tipo penal, para que ustedes sepan también, se extiende no solo al que trafica, al que transporta, al que comercializa, al último vendedor. Trata, todos los verbos están puestos en la ley 20.000. Pero no obstante, a la hora de aplicarla, efectivamente, hay problemas que no permiten tener las condenas suficientes y ejemplificadoras. Pero a mí me interesa mucho también el punto que toca el alcalde respecto a la desigualdad que hay entre las comunas. O sea, aquí también hay un tema del elite. Porque quien está tratando de resolver estos problemas es de nuevo un elite. Que está en comunas adineradas, donde, tal como dice el alcalde, tienen para poner casetas, tienen para contratar funcionarios. Y no en aquellas comunas que son de clase media, de personas esforzadas como Puente Alto y Maipú, que son las que estamos tocando en este punto. Entonces, ahí también hay un llamado muy puntual. Y una pregunta también para el alcalde. Porque yo siento que hay impotencia también en sus palabras. O sea, él nos muestra una carta que la tiene ahí, formal, con todos esos puntos. Cita a este alcalde, por ejemplo, esta idea de que no se pueden pedir los carnets de identidad. Yo, por ejemplo, para un tema de transporte, luché tanto para que pudiéramos los inspectores de transporte pedir la cédula de identidad. Y hoy día es ley. Y lo logramos. Porque, bueno, yo igual soy un poco... Trato de ser buena gestora, pero además pulgar la oreja. Yo hasta que logro el objetivo, hincho, 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 hasta que lo logro. Yo veo al alcalde en esa misma posición. O sea, siempre ahí diciendo vamos, vamos. Pero, pucha, alcalde, siento que esas voces no se escuchan, que en tu propio gobierno no has logrado tener el apoyo en una comuna tan importante como es Puente Alto, con la cantidad de personas que habitan en ella y en la que la sensación de inseguridad se respira hoy día, al igual que cómo se respira en Maipú esta idea de inseguridad. Entonces, ahí también me gustaría saber el foco principal en prevención. Yo creo que es clave la prevención. Entonces, ahí, ¿cómo ves tú también la relación con el gobierno actual y por qué en definitiva no se escucha y no se cumple con estas promesas que muchas veces se ponen en mesas técnicas, en esta idea del diálogo, pero que no se materializan? A ver, mira, yo... Lo que pasa es que cifrar esto en un gobierno puntual igual es un error, porque aquí se viene anquilosando, ya viene decantando... Hace tiempo. ...un problema de la estructura de la política pública en seguridad. Entre otras cosas, por ejemplo, fíjate que cuando se abrieron los fondos concursables de seguridad ciudadana... Voy a retrotraerme, ¿ya? Al principio de los gobiernos de la concertación se creó una cosa que se llamaba Seguridad Pública Compromiso 100, como una Segura Compromiso 100. Eso fue evolucionando en distintos programas hasta que finalmente se establecieron los planes comunales de seguridad y se acaba de crear, por ejemplo, hace poco, el Consejo Comunal de Seguridad. Donde está el alcalde que lo preside. Sin embargo, no se le dio atribuciones al alcalde para poder instruir en ese Consejo medidas y simplemente es un espacio de conversación, análisis. Se establece, sí, un plan comunal que debe guiar, ¿no es cierto?, inversiones, pero nadie está obligado a hacerlo, a seguir ese plan comunal. ¿Me entiendes o no? Sí. Entonces, lo que hay que hacer es erradicar atribuciones de una vez por todas en los municipios y que las políticas de seguridad comunales no estén al vaivén de fondos concursables. Cuando tú das fondos concursables es porque en definitiva estás diciendo que no te alcanza la plata para financiar las políticas de seguridad en todas las comunas y por lo tanto vas a hacer que compitan entre ellas. Los hechas a la pelea. A ver, ¿quién financias? ¿Qué pasa? Las comunas, los hechas a la pelea, las comunas que tienen más profesionales, que son las comunas que tienen más recursos, claro que son las comunas que finalmente logran ganar esos fondos, ¿me entiendes? Alcalde, alcalde, pero ahí hay... Entonces, se termina transformando en una dinámica perversa. Un punto, porque a mí esto es lo que me da impotencia. ¿Usted hace cuánto tiempo presentó ese petitorio que nos acaba de leer? Nosotros se conformó una mesa de trabajo donde estuvo el ex subsecretario Villa, la subsecretaria Martorell, gente del Ministerio Público, gente de la Policía, de Carabineros. Nosotros presentamos el documento y después se vino toda la situación del estallido y también la pandemia. Y producto de eso, el gobierno en ese momento disolvió la mesa hasta nuevo aviso. Ahora que veo que están conformando nuevamente una mesa producto del EMAIPU, espero que abran esta mesa para que podamos con firmeza sacar adelante todo lo que se necesita cambiar en este país. Porque no puede ser... Oye, mira, por ejemplo, los municipios que tenemos fines de interés público, invertimos en arreglar una plaza, por ejemplo, ¿ya? Compramos un juego para que la plaza esté mejor para los niños. Resulta que pagamos el 19% de IVA por hacer la plaza que tiene un fin público. Las empresas privadas pueden retener y reinvertir el IVA, pero el municipio que cumple un fin público no lo puede reinvertir en seguridad, por ejemplo. Esas son otras las cosas que planteamos. No puede ser. El sistema está muy mal diseñado. Tienes que darle incentivos al ámbito público y darle atribuciones. No podemos seguir con un Estado centralista y que en el fondo los municipios sigan siendo vistos como al final los últimos de la cola, cuando en realidad son los primeros. Porque ahí es donde la gente se acerca a pedirle ayuda. Pero las reacciones también, alcalde, y tomando lo que usted dice, igual es lenta. O sea, Pablo Yutonit, desde Maipú, el hospital El Carmen, nos acaba de decir que se está evaluando la llegada mañana, por ejemplo, de carabineros al hospital. De más carabineros. Porque hay alguna dotación, pero quieren reforzar la dotación. Pero mañana puede ser tarde. Entonces, ¿cómo puede ser tan lenta la musculatura del Estado para ir en protección de los funcionarios del hospital, de los enfermos que están en el hospital? Se lo planteo a Carlos Gutiérrez, que está aquí en el estudio. Esas son las cosas y qué bueno que esté el alcalde, porque yo lo he visto durante mucho tiempo hablando de estos mismos temas. Y aquí nos damos cuenta que el narcotráfico siempre ha estado en Chile. hay que sacársela a vender los ojos. Pero sí también, este nivel de narcotráfico con este nivel de violencia es lo mismo que pasa en otros países. Pero ¿por qué se enquista acá en Chile? Porque seguramente la legislación es muy débil, es muy blanda. Crear empresas y lavar dinero también es muy fácil, muy blanda, como lo decía el alcalde. El abogado que defiende o que está con los narcotraficantes, el ingeniero que crea esa empresa, no le pasa absolutamente nada. Y también el consumo en Chile también es alto. Y la gente, como tiene dinero, puede adquirir esa droga. Entonces, otro tema, el alcalde hace mucho tiempo planteó crear una DEA en Chile y mucha gente se rió de él. Sí. Muchos se rieron de usted. Claro que sí. ¿Quién es el que se ríe ahora? Entonces usted no está tan perdido porque usted está ahí en la calle. Usted sabe lo que está pasando. Entonces la señora, el señor que vive en la población, que está todos los días escuchando fuegos artificiales, que le están disparando en la calle, en el pasaje al lado, eso ya basta. Es decir, la gente necesita que el Estado da lo mismo al gobierno, y vuelvo a insistir en eso, el color político, si le gusta o no le gusta. Aquí tenemos que avanzar y remar todos para el mismo lado. La municipalidad o las municipalidades son los que están ahí, son los que están con los chicos que quieren salir de esa población y salir de las drogas a través del deporte, son los que quieren participar en programas. Personalmente, cuando yo era muy chico, también participé en programas de deporte. Yo jamás me imaginé que iba a jugar rugby estudiando en un liceo con números. Lo pude hacer. Y eso es la cosa que hay que crear. La prevención va paralela con la detención de los delincuentes, con leyes, es un contexto, es en conjunto. Pero hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. Ya estamos tarde. Pero crear la DEA y si no alcanzamos a crear la DEA, llamar a la DEA, llamar a los Estados Unidos y pedir apoyo. Si ya el país no da basto, ya no pudo hacer. La policía de investigaciones va por un lado, carabineros por el otro. Juntémoslos a las dos instituciones grandes en las dos áreas de especialización que tienen narcotráfico. Trabajen juntos. ¿Para qué están investigando las mismas personas? Es una dualidad. Todas esas cosas, los mismos recursos hay que juntarlos y combatir esto ya de una vez por todas. Hay que ponerle el cascabel al gato como usted tantas veces lo ha dicho y tantas veces se ha enredido usted y ahora tenemos las consecuencias de lo que estamos viendo el día de hoy. Lamentable. Mira, ¿sabes qué? Incluso, si ustedes, yo sé que ustedes no son necesariamente un programa de investigación tipo, no sé, de contacto, pero podemos hacerlo alcalde. Pero si alguien se da el trabajo, mire, ya, si lo puede hacer, haga lo siguiente. Puede tomar en la región metropolitana 15 comunas, cualquiera, y pedir el informe de los consultorios de cuántos heridos de bala han ingresado el último mes. Así es. Y ahí va a tener una cifra que usted se va a ir de espalda porque el armamento ilegal que hay, incluso mira, dentro de las medidas que le habíamos pedido al gobierno, que entiendo que han hecho cosas y en este caso puntual, por ejemplo, conectar el sistema IBIS de identificación balística. Tú sabes que hasta hace dos años atrás, entonces aquí están las cosas buenas y las cosas que han logrado ir mejorando, cuando la PDI tenía la bala de un homicidio, no necesariamente estaba en el sistema balístico de Carabineros. Y Carabineros era el que estaba investigando la situación. O sea, había la necesidad de conectar el sistema IBIS de información balística. Y lo otro importante con la prevención, ya que lo nombraron, el número 8 de lo que planteamos, dice, en el ámbito de la prevención social, financiar el desarrollo de programas de extensión horaria en los colegios del país, para que los estudiantes tengan la alternativa de participar de actividades deportivas, artísticas, culturales y de otro carácter formativo mientras sus padres trabajan. Es muy importante que el niño, el joven, el adolescente, a las 3 de la tarde, no quede a merced del delincuente que domina su territorio. Es importante que el Estado, todos nosotros somos el Estado, la comunidad, logre tejer una red de apoyo a ese joven para que no caiga en malas manos. Y eso también es algo en lo que estamos al debe en nuestro país. Ahí le quiero poner algo al alcalde. Una consulta cortita. Es que yo creo que, no sé si en mi impresión la hemos conversado con el Edo, y me gustaría que usted nos diera su visión. ¿Se ha mirado menos el tema del narcotráfico en Chile? ¿No se ha querido ver? ¿Ha sido más cómodo para los distintos gobiernos? Y en esto meto a todos los gobiernos. ¿Meterlo debajo de la alfombra, barrerlo debajo de la alfombra en vez de haber tomado el toro hasta desde un comienzo? Mira, creo que tenemos un problema, diría, medio sociocultural. Nos encanta aparentar que todo está perfecto. Porque te pasa también con el problema de la equidad en nuestro país. Hasta el estallido social, todos los que hablábamos de que era necesario construir un Chile más justo y más equitativo, también nos hacían bullying, algunos de nuestro sector. Hoy día, después del estallido social, todos coinciden, ¿no es cierto? Incluso hasta en el plebiscito, los que estuvimos a favor del apruebo de la convención constituyente, éramos tildados por una parte y de algunas personas casi como que éramos traidores. Y hoy día, incluso los que estaban por el rechazo están diciendo casi que están por el apruebo y quieren entrar en la constituyente. Ya, está muy bien, ok, que todos puedan participar, yo creo, en la democracia. Pero lo que te quiero decir es, lamentablemente, a veces, hay una cierta comodidad y hay, por decirlo, un cierto decantamiento de las posiciones y las estructuras de poder, de influencia, de las instituciones, que es necesario remecerlas un poco, no con violencia, yo no creo en la violencia, pero sí es necesario que nuestra conciencia sea capaz de exigir lo que hay que exigir. ¿Cómo no vamos a formar una DEA en nuestro país? O sea, mira, tú sabes que hay comunas. Mira, yo te voy a decir una cosa que me acuerdo todavía, hace 10 años atrás, y por eso cuando yo hablo de la DEA, hay mucha gente que no entiende porque vive en el mundo de Bitsipap, pero yo me acuerdo que hace 10 años atrás nos enteramos de que había en un sector poblacional en Santiago un fusil M16 dando vuelta.